Hoy estamos aquí en el lugar que dentro de un momento va a seguir el reparto de alimentos que todos los años hacemos a los necesitados. Llegamos a unos 20.000 kilos según este plan, más luego tenemos otro plan. En Valencia hemos vivido la desaparición de dos figuras emblemáticas en el club de fútbol Valencia, lo refiero a él aunque sirve para cualquier otro equipo, el de Españeta, y hace dos días el de Sol. Los periódicos recogen cómo Sol, Juan, Juan Sol, Juan Cruz Sol, era un hombre que sabía amar, que acogía siempre con cordialidad, que no levantaba la voz. Yo me planteaba ante el Evangelio este domingo, en que se recoge la parábola de los talentos, cómo respondemos nosotros a la gracia divina. Y cuando el Señor nos llame a su presencia, sí sabremos presentarnos con las manos bien llenas. Aprovechando el COVID, pero ya dándole la vuelta, se me ocurre preguntarnos, que quizás nos lo hace Dios nuestro Señor. Contagiamos nuestra fe, es decir, damos a los demás esa visión de Dios, ese ver las cosas desde el punto de vista divino. Contagiamos nuestra esperanza llenándoles de ilusión, llenándoles la certeza de que contamos siempre con la gracia divina. Encendemos nuestro amor con nuestra propia vida, viviendo aquello que decía San Juan de la Cruz, pon amor donde no hay amor y sacarás amor. Por lo tanto, independientemente de cuál sea nuestro equipo, el Señor nos hace esas preguntas a nosotros y sabemos que la respuesta es nuestra vida cristiana vivida en plenitud. Contagiamos la fe, contagiamos la esperanza, encendemos el amor. La respuesta, esa respuesta con la que contamos con la gracia divina, es una respuesta que tiene que convertirse en leyenda y la hemos de vivir con pasión. Y esa respuesta eres tú. Me venía a la cabeza aquello de San José María, aunque lo refería a la Virgen, pero que lo podemos aplicar a este caso. Nadie lo hará por ti, también como tú, si tú no lo haces. Ánimo, que vale la pena. Un saludo y hasta la próxima.